Muy buenas gente, si hayan hecho un nuevo video para el canal, nos vendremos nuevamente en el servidor de mi de latino y el día de hoy estamos aquí para cumplir un reto Y bueno, este reto consiste en ganar una partida de Skyward, pero ha sido complicado hacer que tenemos que tener el F1 activado ¿Qué es lo que es el F1? Pues bueno, no podemos ver ni el inventario, ni la mano, ni la coseta del centro Y además, por si fuera poco, tampoco podemos abrir el inventario, solamente cuando rompamos un cofre o matemos a alguien De cualquier otra manera no podemos ver el inventario El kit y el modo no importan, solamente lo que importa es ganar una partida, tampoco importan las muertes Aunque la partida que les estare mostrando, hice bastante Así que nada, los dejo con la partida y nos vemos en el siguiente video, hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.